En este primer bloque nos vamos a preguntar por qué es tan crucial trabajar estas cuestiones referentes a las relaciones afectivos-sexuales, al amor, a la sexualidad, en el ámbito educativo, ya que somos conscientes que de entrada puede parecer un poco raro o incluso un lugar poco adecuado donde trabajarlo. Bueno, si empezamos con la historia de la humanidad y nos fijamos en todas las expresiones culturales que el ser humano ha creado desde que tenemos registro de ellas, nos vamos a dar cuenta que están plagadas de grandes historias de amor y de desamor en los grabados, en las óperas, en las obras de teatro, más recientemente en las series, en las películas. Podemos decir que está muy claro que el ser humano ha estado siempre muy preocupado sobre el amor, sobre la sexualidad y es un tema que nos interesa como individuos y como sociedad por todo lo que remueve en nosotros y en nosotras a nivel corporal y a nivel emocional. Bueno, pues partiendo de la base de que los niños, las niñas, los y las adolescentes también forman parte de nuestra sociedad, no podemos negar o invisibilizar el hecho de que también a los niños y a las niñas y sobre todo a los y las adolescentes esta cuestión también les preocupa mucho, les interesa y les despierta mucha curiosidad. Especialmente en esa edad es un momento en el que están empezando a descubrir su deseo, a sentir atracción por otras personas, a empezar a construir sus primeras relaciones románticas. De hecho, podemos decir que están en una edad en la que están empezando a aprender cómo deben comportarse frente a una relación de pareja o incluso un encuentro sexual. Pero hemos dicho aprender, o sea, estamos insinuando que se aprende a amar o que alguien nos enseña cómo debemos comportarnos cuando nos gusta alguien o cuando tenemos una pareja. Bueno, aunque la respuesta pueda parecer un poco rara, es que sí y en el siguiente bloque te vamos a explicar por qué. Gracias por ver el video.